Y se prendió el carnaval Que lo invita a parrandear 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 Yo soy muy barranquillero Y no puedo permitir Yo soy muy barranquillero Y aquí vengo por acero Ayer me bailas a mí 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 La vaina está más sabrosa Y ahora con cumbia caribe La vaina está más sabrosa Es más fácil que un rato Amor y comate un gato Es más fácil que un rato Amor y comate un gato Amor y comate un gato Que Ricardo venguechea Que vaya del carabazo Que Ricardo venguechea Que vaya del carabazo Que Ricardo venguechea Que vaya del carabazo Que viva el carnaval Que viva Que viva la capa azul Que viva Que viva Que viva cumbia caribe Que viva Que viva Que viva Que rampa Que viva Que viva Todo el mundo Con el carabazo ¡Arriba! Que viva Que viva Que viva Todo el mundo Gracias.